Cada mañana, a 3 de... En Cabe Nadial. Sí. Señor Antonio... ¿Quién es? Hola, bien, buenos días. Le llamamos de aquí, de la Dirección General de Tráfico, de aquí de Zaragoza. Queríamos hablar con usted referente... A usted solamente le quedan dos puntos ya, ¿verdad? Sí. Correcto, es que viene aquí anotado. Son por saltarse el semáforo, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo un expediente suyo, con la entrega de los dos únicos puntos que le quedan para conducir a usted. Y nos va a tener que entregar el carnet de conducir. ¿Por? Pues porque hay una ley desde el día 1 de enero del 2008, donde se tiene que entregar para que la Jefatura de Tráfico de aquí de Zaragoza vea oportuno si se tiene usted que volver a examinar del carnet de conducir. Vamos a ver, pero si a mí me quedan dos puntos, ¿yo por qué tengo entregado el carnet? ¿Si la inflación se comete antes del día 1 del 2008? Ya lo sé, señor. Yo soy un funcionario, simplemente me mandan... Bueno, bien, pues el carnet yo ahora de momento no puedo ir a devolverlo porque... O sea, no puedo ni ir a entregarlo porque necesito para trabajar. Y luego la sanción está. Tú me dices que es una ley que entra en vigor ahora en 2008, entonces yo ya preguntaré a mi abogado y que me informe. No, pero si es que no es el abogado, señor. Si es que le estoy diciendo claramente que desde la Dirección General de Tráfico existe una nueva ley de la cual usted ha sido penalizado y le quedan dos puntos porque... A ver, mira, lo primero me hablas bien en un tono cordial y como me tienes que hablar ya que eres un funcionario, ¿vale? O sea, no me entra en la cabeza que a raíz de una ley que entra posterior a las sanciones que hayas infringido, te quiten el carnet. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver, señor, lo que me tiene que entender es usted a mí que nos está usted aclarando. Vamos a ver, usted tiene reincidencias en lo que es velocidad y saltarse dos temáforos. Usted le quedan dos puntos. El director de tráfico de Zaragoza le obliga y le exige de que presente automáticamente el carnet de conducir porque cree oportuno que usted tenga que volverse a examinar del carnet de conducir. Y punto. Y esas son las leyes que hay en este país. Mira, lo primero que me hablas bien... No. Porque yo no te estoy faltando el respeto. Sí. Ni me estoy aclarando ni te estoy hablando mal. Eres tú el que me está levantando la voz. Sí, pero a mí no me trata usted tonto tampoco. Mira, o sea, yo no le falta el respeto a usted. Sí, me está usted faltando el respeto. No, 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 no. Tenga usted mucho cuidadito. Usted reincide... Venga, por favor, que ya recibe la carta. Déjame en paz que no voy a discutir con usted. Escúchame un momentito. Oiga, llámale otra vez. La madre que lo parió. Sí, dígame. No se le ocurra volverme a colgar el teléfono, caballero. Mira, que yo no sé con quién estoy hablando, señor. No, no, por qué, no te... Usted me ha dicho que recibí una carta y recibí la carta. Coja usted mi nombre, coja usted mi nombre, haga el favor. A ver, a ver, espere un momento. Listo, que estamos hartos ya de jantuzas como vosotros. Dame un bolígrafo. La madre que lo parió a todos estos. La madre que lo parió a todos estos. Si no se lo vuelva a ocurrir faltarme el respeto. Vale, vale. Vale, pues entonces... Yo me estoy faltando el respeto y si no tendrá usted, graba la conversación y ya veremos a ver quién falta el respeto. Y graba la conversación ya. Si lo que hace falta son un par de hostias bien das. ¿El qué? ¿Me va a pegar un par de hostias? A ti como mínimo, sí, por chulo que eres. A ver si espabilas. Que estás atocinado, sí. Dos hostias en la cara. Ahí está, sí. Y cuatro panderetas frentudas en la cabeza. Vale, ¿algo más? Algo más, sí, justito. Que eres un pin-pin. Tonto, que eres un tonto. Que soy un tonto. Correcto. Y un justito, apúntalo también. Y un pin-pin y un pandereta. Anda, Starquijach. Que vas de Starquijach por Zaragoza. Vete al abogado ahora, anda. ¿A qué abogado? El que llevo aquí colgado. También me da igual lo que conozca del abogado. Te paso un momentito. Mira. Antonio, que somos nosotras de la oficina. Muy bueno, ¿eh? ¡Antonio! Pero tú quién eres, anda. Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena, día. ¿Cómo estás? Yo bien. Que te estamos gastando una broma de parte de tus compañeras Jessica y Yolanda. Mira, tía, venga, a dejarme trabajar, hombre. Bueno, Yolanda, un besote grande. Adiós, gracias. Chao, chao. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola a mí, buenos días. Hola, buenos días. Mire, estamos haciendo una pequeña consulta, digamos, de sanidad referente a cuánto ejercicio hace usted diariamente. Ejercicio yo, cuando puedo andar o que puedo, sí. Vale, pues entonces hay que tener cuidado por las mañanas que nada más levantarse hay que hacer un poquito de ejercicio de brazo. No tengo más remedio que hacerlo y de cuello. Porque los tendones de los músculos del cuello pueden estar mal o la almohada que no está tampoco en condiciones buenas. Tampoco en condiciones como tiene que ser. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y le voy a entretener 30 segundos para que usted por las mañanas, cuando se levante, a ver si lo puede usted realizar. Ponga usted el teléfono encima de una mesa y vamos a dar cuatro palmas para que vaya usted activando la sangre en las manos y ya empiece a activarse sobre los brazos. ¿Lo hago? Sí. Una, dos, tres y cuatro. Dígalo usted. Venga, uno, dos, tres y cuatro. Más fuerte. Uno, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Nota usted un cosquilleo, ¿verdad?, en las manos, ¿verdad? En las manos. Correcto. Eso es porque se está activando y porque usted no ha hecho nada en todo el día. Entonces, vamos a practicar otra vez. Venga. Vamos. ¿Ligero o flojo? Lo más rápido que pueda usted. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Ahora más... Acérquese usted al teléfono. Me he marido muy tal y bien. Nada, no se preocupe. Es un ejercicio muy bueno para el brazo. Ahora váyase usted, por favor, si no le importa, a la cocina. Y coja usted una olla y ya verá usted cómo va a noter que su cuerpo, es decir, que la actividad ya de lo que es el riego sanguíneo ya ha circulado por sus brazos. Coja usted una cacerola. Voy. Sí. La tengo enfrente. Un momento. Cógela, no se preocupe. Ya. Bien. Y ahora coja usted, ¿tiene usted algún tipo de palo de madera o algo allí en la cocina? Cójala, por favor. La cuchera, déjame ver. La cuchera, cójala. Ya. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que es muy recomendado también y es para los hombros. Entonces, dele usted con el palo a la cacerola y ya verá usted cómo ejercita el hombro y el codo. Con el palo a la cacerola. Sí. A ver, ponga lo más cerca del teléfono, por favor. Sí. Venga. A ver, una, dos, tres, cuatro. Ahora. Muy bien. Muy bien. Otra más. Más. Más fuerte. Más fuerte. Más deprisa. Más deprisa y más fuerte. Muy bien, muy bien. Dele más todavía. Ya verá usted cómo tiene usted la sangre totalmente repartida por sus hombros y por sus brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora hágalo usted al ritmo. Pas, 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 venga. ¿El qué hago? Al ritmo usted va contándolo y va diciendo, uno, plas, tres, cuatro, cinco, venga, vamos, seis, siete, venga, hala, ahí está. Ya vale. ¿Y qué tal? ¿Se suente mejor? Bueno, sí, parece. Venga, por hoy ya creo que ha sido suficiente. Está bien, ¿no? Sí, pero de todas maneras, no olvidemos salir a andar y sobre todo el ejercicio de la cacerola, que es muy importante porque dése cuenta de que a partir de ahora notará usted que se le pone los hombros como más redonditos porque está ejercitando la sangre. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy amable y gracias por esta experiencia. Nada, a usted. Un feliz día. Muy amable, señora. Un feliz día. Adiós, 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 adiós. En cadena vial, atrévete, con Javier Cárdenas. En cadena vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Jordi... Sí, llámate. Hola. Muy buenos días, le llamamos del centro de concesionarios a nivel nacional de... Sí. Vamos a ver, me han mandado el parte, digamos, de solicitud y de pedida de este vehículo, de lo cual nosotros nos encargamos de hacer un poquito, digamos, el planning de entrega de estos vehículos. Sí. Vamos a ver, ustedes le han dicho que este coche usted le va a tener para el mes de agosto posiblemente, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Es para decirle que el vehículo va a tardar bastante en tiempo más, ¿eh? ¿Y de cuándo estamos hablando? Porque, claro, no en agosto, puede ser en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el año que viene, claro, para ello tener una previsión de... Pero usted tiene que darse cuenta también, perdóneme, señor Don Jordi, y ustedes tienen razón cuando solicitan este tipo de vehículos, pero cuando ustedes reservan un vehículo tienen que ser muy conscientes de lo que reservan. Yo no puedo comprometerle ni puedo, a ver si me entiende, fabricar el coche para usted. No, no lo saben. ¿De qué demora podemos estar hablando? Este coche yo creo que hasta febrero usted no le va a tener, ¿eh? Bueno, ahora me he montado. ¿Perdón? Me he montado, sinceramente. Y ahora, pues, no sé, pues tendré que a ver cómo lo planteamos. Bien, yo lo único que le puedo comentar, y le puedo decir que, por supuesto, como se demora bastante las entregas, Bueno, pues, vamos a ver, yo tengo que entregar para el mes de julio, yo podría, de una manera, en bajo cuerda, a ver si me entiende, podría hacer de que pudiera entregarle el vehículo a usted antes, pero yo por esto me intento sacar un sobresueldo fuera de mi trabajo. Entonces yo estoy cobrando por esto 1.200, 1.300 euros por entregarle el vehículo antes. No, no es, no, 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 ya lo arreglaré como buenamente pueda, pero no estoy dispuesto a eso. El problema, y sinceramente, sinceramente, te lo voy a decir. Bueno, de todas maneras, escucho un momentito, te he dicho que si te interesa, tampoco hace falta que te me pongas ahora tan poco borde. No, no, borde, ¿borde? Sí, es que, no, que te estás poniendo... Si me hubiera puesto borde, me hubiera colgado el teléfono directamente. No, ya, bueno, es que eso es muy fácil de colgar un teléfono, a ver si me entiende. Te estoy proponiendo una cosa que podemos hacer, pero esto es una cosa bajo cuerda mía, pero lo que tampoco voy a... La cuerda te puedes coger y atarte lo que quieras con la cuerda. No, a lo mejor aquí, no, escucha un momentito, no es que te estoy viendo que te estás confundiendo un poquito. No, no, lo que te estás confundiendo es tú conmigo, chaval. No, no, yo no me estoy confundiendo, simplemente te estoy proponiendo que si quieres tener el coche antes y quieres darte el capricho, yo tengo la manera de hacerlo, pero yo por eso cobro un dinero. Yo tengo el capricho que quieras y no necesito el coche. Ah, manzanas podría ser en dos lados y ya. Oye, me vas a disculpar un segundito porque creo que te estás empezando a pasar un poquito conmigo, ¿eh? Y creo que estás empezándote ya que si a llamarme manzana podrida y gil***d*** de estas. Si me das un dinerito, que me viene muy bien Tienes el capricho para el veranito Y si no te vas a esperar hasta febrero Hasta que a mí me dé la gana, ¿me entiendes? A ti te va a dar la gana, tú mismo me va a manipular No sé por qué me está dando Te noto un poquito chulo y me dan ganas de darte Un guantazo, pero en condiciones Te lo prometo Escúchame un momentito, te voy a pasar un momentito con mi secretaria Por si quieres hacer una reclamación Que te voy a buscar allí a Girona Bueno, sí, me voy a asustar contigo y con tu secretaria ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Que es una rama! ¿Qué? ¡Jordi! Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial ¡Que te has quedado gripao! ¡Qué, qué, qué, qué! Te están gastando una broma Tus compañeras Cristina y Vanessa ¡Venga, muchas gracias! ¡Un abrazo a todos! ¡Venga, muchas gracias, adiós! ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Cada mañana!